María Casado cerró temporada de Las Puertas presumiendo de embarazo María Casado cerró la segunda temporada de Las Tres Puertas este miércoles 5 de abril, tras haber hablado con Goya Toledo sobre la compleja vida del actor con Alfred García sobre el parón que hizo en su trabajo y con Luis Sanarciso el director de casting más famoso de nuestro panorama audiovisual sobre cómo descubrió a Carmen Machi y Ana de Armas los tres últimos invitados de la temporada agradecieron a la presentadora la oportunidad de hablar a fuego lento en televisión y de haber recibido su llamada algo que se había ido repitiendo en casi cada entrega del espacio que se trasladó a la 2 en esta nueva tanda por eso, si la presentadora se despidió de la primera temporada con una actitud más pesimista en cuanto a su futuro en esta ocasión lo hacía de forma mucho más optimista todo lo que empieza, termina y para este equipo, haber tenido la oportunidad de seguir abriendo las tres puertas ha sido una bonita aventura llena de historias de vida llenas de verdad gracias a todas las personas que han cruzado estas puertas con generosidad y gracias a los que nos veis por vuestras palabras de cariño semana, tras semana en ese momento, Casado se levantaba de la silla y acariciaba orgullosa su barriga en lo personal ha sido un viaje muy especial lo he hecho acompañada por Daniela va a venir al mundo en unos meses y ya ven una nueva vida en un programa en el que precisamente se habla del paso del tiempo sabiendo que la vida vale mucho la pena aunque a veces duela para acabar dejaba en el aire el futuro del programa así que ojalá nos encontremos de nuevo muy pero que muy pronto no olviden que detrás de cada puerta siempre hay una historia